Afortunadamente aumentan los accidentes de las motocicletas, los conductores de moto al parecer no están acatando las medidas de seguridad, están excediendo los límites de velocidad y generan tragedias. Adelante Camilo. Precisamente han muerto 116 motociclistas en las vías de Bogotá, de estos han sido 24 casos los que se han registrado por vehículo de carga. Precisamente usted tiene que tener en cuenta esos elementos de seguridad, por ejemplo acá en otros estamos rompiendo uno de los cascos que puede existir más viejo, que se puede decir más viejo que puede haber precisamente en Bogotá. De todos estos cascos ustedes pueden observar que son diferentes los que se han recolectado por parte del gremio SOS Motocultura. Lo que usted tiene que tener en cuenta es la duración y vida que puede tener uno de estos cascos y como ustedes pueden observar muchos de ellos hasta no cuentan con visor, hasta cuentan con la espuma dañada y con la protección totalmente destrozada. Precisamente hasta ahora nos encontramos con el líder de este gremio que ha incentivado estos cambios de casco. Miguel, muy buenos días. ¿Cómo es esta iniciativa que ustedes están teniendo el día de hoy? Bueno, le cuento, llevamos un mes en un tema de cambiatón acá en Bogotá, 1500 vías hemos salvado, 1500 cascos hemos cambiado y como lo hemos hecho nos hemos unido con la empresa privada lo que es ABC Formación, Casco Loco, Innoecio Motos para seguir salvando vías y queremos seguirlo haciendo. Esto es una radiografía de los cascos que hay en Bogotá de los que los motociclistas utilizan. Hemos encontrado hasta pañales, tíos en los cascos, pañales, estos que ustedes van a observar son que han sido ya dañados por esto. Hemos encontrado que rompen el casco por dentro para colocarles unos audífonos y esto también es una campaña de desestrés lo que queremos hacer hoy. Mucha violencia en la vida, que se agarran, que todo eso. Oiga, hoy los invitamos a Jumbo de la calle 30 con la gente de ABC Formación, Casco Loco, Innoecio Motos a que vengan y se desestrese, tenemos unos mazos, venga, desestrese, bote toda esa energía y vamos a seguir salvando vías. Precisamente, usted acaba de mencionarlo, nos encontramos con uno de los expertos. Bueno, ¿por qué es importante realizar el cambio del casco? Vemos que este ya está dañado de la espuma, no tiene buena protección, ni siquiera tiene visor para proteger los ojos. ¿Por qué es importante hacer ese cambio? Es muy importante por el tema de seguridad. Hay que entender que muchos de esos cascos que hemos venido cambiando no necesariamente quieran decir que no cumplan la norma. Sí cumplen la norma, pero ya cumplieron una vigencia en el mercado. Entonces es muy importante que se empiecen a cambiar, sea por el visor, sea por tapizado, o sea porque su coraza ha perdido la rigidez que se necesita para proteger. Precisamente sobre eso, es importante también desde las escuelas de conducción esa enseñanza que se brinda a los estudiantes de entender que es necesario tener un casco. ¿Ustedes cómo lo hacen? Agradeciendo también por la prestación del vehículo y demás que hoy está permitiendo hacer esa actividad. Gracias. Desde el Centro de Enseñanza Automovilística ABC de Formación nos unimos al gran sistema de seguridad vial apoyándolos, enseñándole, educando a los motociclistas la importancia de tener unos buenos elementos de seguridad. Perfecto, muchas gracias. Es preciso tener en cuenta los diferentes cascos que hoy ustedes están observando. Si su casco ya pasó año y medio y es un casco de pronto de mediana dos años, tres años, puede venir hoy a realizar el cambio que se va a realizar aquí sobre la carrera 30 con calle 19 o precisamente realizar el cambio adecuado para que no corra riesgo en la vía y que no sea uno más de los casos que se vienen presentando de fallecimientos de motociclistas en Bogotá. Por ahora es la información. Con esta imagen de los cascos los dejo. Continúen con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.